A esta hora la policía de Barranquilla busca a Zenén Sedeño Camelo, alias Arturo, el presunto jefe de la banda criminal Los Rastrojos, que se fugó de su casa cuando se encontraba en detención domiciliaria. Alias Arturo es señalado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio. Con grupos especiales, la policía de Barranquilla busca nuevamente a Zenén Sedeño Camelo, alias Arturo, presunto jefe de Los Rastrojos en Atlántico. Zenén Sedeño fue capturado el 8 de febrero de 2012 y un juez le dio detención domiciliaria por problemas de salud, pero luego de tres visitas, las autoridades se dieron cuenta que alias Arturo ya no se encontraba en su residencia. Y veníamos haciendo las advertencias de que él no iba a estar en la casa hasta que el INPEC se cercioró y nos damos cuenta que hoy no está, se fugó. Juan Carlos de Lima, director regional del INPEC, manifestó que puntualmente hacen las visitas a los internos con detención domiciliaria. Si no está, es obligación del guardián hacer la observación y pasar el informe al director del establecimiento. La policía reportó que alias Arturo en la calle es un peligro para la comunidad. Tenía orden de captura por concierto para delinquir con fines de homicidio en más de 22 casos que se estaban adelantando. En el 2005 por 1.500 kilos de cocaína en flagrancia que había sido capturado. Fuentes de la policía informaron que alias Arturo podría haber salido de Barranquilla. Gracias. Gracias. Gracias.